Bueno, pues vamos con Santiago González, Santiago González de Movimiento Ciudadano, da un mensaje aceptando los resultados de la elección y comenta que el reto del nuevo presidente será convencer al 52% de la población que no salió a votar. Agradeciendo a toda la ciudadanía que participó, en especial a mis votos que me propuso la gente, que me da mucho orgullo, mucho gusto, me motiva más a seguir adelante. Nosotros, como dijimos un principio, esto es nada más el comienzo de lo que vamos a hacer aquí en adelante en San Miguel y pues seguimos invitando a la gente al movimiento, continuaremos con esto, reconocemos los resultados, todavía no son oficiales, pero bueno, pues están donde están ahorita y quien quede electo, que ya se supone que es el PAN, que se quedó electo. Pues bueno, nuestros respetos para los que hayan decidido votar por ellos. Tenemos que recordar nada más que, bueno, son un 48% de votantes, entonces queda un reto muy grande para el electo presidente, para poder convencer y legitimizar su candidatura con el resto de la sociedad, que faltaron de votar, el 58%. ¿Qué se va a hacer? Lo importante, ¿no? Eso es lo que hay que pensar ahora como ciudadanos, cómo vamos a convencer como políticos a esta gente para que participe en los próximos comicios, ¿no? Es muy importante para la ciudadanía tener ese privilegio de votar y, bueno, pues de decidir sobre los destinos de su municipio, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, nosotros venimos a agradecerle a toda la ciudadanía, a las comunidades, a las colonias, a ustedes, medios de comunicación. De verdad es que es un excelente trabajo, con mis respetos, la gente se ha portado muy bien. Yo vi unos comicios claros, transparentes, yo no vi tanto problema como aparente. Bueno, dos, tres cositas que ríspidas, pero de fondo en realidad no hay nada que se pueda unificar o que yo creo que jurídicamente pudieran hacer algo, ¿no? Pero bueno, hay que ver las impugnaciones que se hagan, las que sean necesarias y pues nosotros seguimos trabajando desde el día de ayer, seguimos juntos con nuestra actividad política todavía y vamos a seguir adelante, creando este grupo más fuerte cada vez y con el compromiso que quedamos desde el principio que haremos cumplir las promesas que hicieron en campaña del presidente electo. Bueno, pues el día de hoy los candidatos del PRINSA, Miguel de Allende, realizaron una rueda de prensa para dar a conocer que presentaron una protesta debido a que consideran fallas en el proceso electoral del pasado 7 de junio. Su servidor Martín Salgado Cacho, mis compañeros, Ana Valeria, Juan Pascual y ya nos conocen. Es muy importante, primero agradecer porque estén con nosotros. De la misma manera, yo seré muy breve en mi punto de vista y decirles que Martín Salgado Cacho, como ustedes saben, el proceso del fin de semana, como ustedes también saben y sintieron ese ambiente tan tenso, ese ambiente tan complicado que los sanmiguelenses no queremos para San Miguel de Allende, que siempre lo mantuve y siempre lo dije. Pero de la misma manera, hoy quiero decirles que Martín Salgado Cacho me estuvieron buscando lunes, martes, nosotros somos muy respetuosos de los tiempos, son muy respetuosos de los momentos, pero quiero decirles que independientemente de nombres, independientemente de partidos políticos, nosotros hablamos por nosotros y decirles que hoy, hoy por la mañana metimos nuestro escrito ante el IEG, en mi caso muy particular, esto electoral del estado de Guanajuato, que es un escrito de protesta, un escrito de protesta porque se lo debemos a los sanmiguelenses, porque se lo debemos a toda esta gente que nos dio su apoyo, a toda esta gente que nos dio su voluntad incondicional. Yo sí les quiero decir que a esto atendemos, vamos por ciertos números de casillas, esto lo vamos a hacer porque la ley así nos lo permite y porque la ley lo prevé y porque existen estas inconsistencias. Yo quiero decir que a mí lo que me importa es que las cosas sean claras, a mí lo que me importa es que podamos ver y analizar la realidad. Hay inconsistencias que ahorita Ana Valeria va a tocar porque fueron similares para los tres, donde ni siquiera existió las formalidades que deberían de hacerse, simplemente su servidor que pide claridad, simplemente su servidor que pide respuestas para toda esta gente que cree en nosotros, que nos ha apoyado y que siempre seguirá en ese tenor. Por eso mi punto es manifestarme, decirles que esperaremos los tiempos, los momentos, independientemente de números, hablamos de esta formalidad y en ese tenor va a ser mi postura, así seguiré trabajando. Y estamos presentando cada uno por nuestro lado, obviamente son diferentes elecciones, entonces estamos presentando cada uno por nuestro lado los escritos de protesta. En el caso particular de la Diputación Federal, estamos presentando un escrito de protesta para protestar sobre varias casillas. Más o menos estamos pidiendo que se revisen 286 casillas, que es aproximadamente un 60% de las casillas. Prácticamente todas las actas tienen irregularidades. Las irregularidades van desde actas sin firmas de funcionarios, errores aritméticos graves en el conteo de votos, incidencias que los militantes del PAN estaban haciendo proselitismo dentro de las casillas, actas donde no se establece el lugar donde se llevó a cabo el escrutinio, casillas donde se negó el derecho a votar a nuestros representantes, casillas donde no dejaron entrar a nuestros representantes, hubo intimidación hacia las personas que iban a votar y en general, bueno, pues el Consejo Distrital Federal Electoral en el Estado 02 aprobó la apertura ya de un total de 286 paquetes, de un total de 453. Esto estamos hablando casi de un 60% de las casillas y pues la verdad es que eso no nos da ninguna certeza. O sea, cuando tú estás hablando de irregularidades en tantas casillas, con una que hubiera irregularidades ya no nos daba la certeza y dos, pues con tanto número. Entonces, estamos esperando los resultados de este nuevo conteo, estamos esperando ver. Y como lo dice Martín, nosotros no estamos aquí como candidatos, estamos como representantes de toda la gente que ejerció su derecho este 7 de junio y que votó por nosotros y que nos ha dicho, oigan, es que no puede ser. Entonces, queremos que tengamos esa certeza para poder decir. Por otro lado, también hay denuncias ya presentadas ante el INE, en el caso mío, contra algunos medios de comunicación que estuvieron ese día totalmente en contra de la veda electoral. Todo ese día estuvieron hablando pestes de los partidos políticos que a mí me representan. Ya pusimos las denuncias correspondientes y esperamos que se tome cartas en el asunto porque eso puede bien ciertamente inhibir el voto y pues es un abuso de la gente que tiene un micrófono y que se dedicó toda la mañana del día 7 de junio a despotricar en contra de estos partidos y de nuestras personas. Entonces, es una serie de irregularidades que están afectando un proceso electoral que desgraciadamente los mexicanos salimos a ejercer nuestro voto y no nos permitieron en muchos casos y sobre todo no están contándolos y eso a la gente la tiene muy molesta y la gente nos ha pedido que nos pronunciemos a ese respecto y por tanto hicimos la investigación necesaria y llegamos a esta conclusión. Entonces, por eso no nos habíamos comunicado con ustedes, por eso estábamos esperando, porque estábamos haciendo el análisis profundo de qué era lo que había pasado y aquí está y por eso estamos hasta ahorita dando la cara. Esperemos que estos resultados sean, que la gente tenga la certeza de que esta fue una elección limpia, que hoy en día esa certeza no existe. Efectivamente coincido también con lo que ya comentan mis compañeros. Faltan algunos paquetes por abrir, hay algunos paquetes que tienen muchas anomalías. Realmente el tema de ahorita es revisar exactamente qué es lo que está pasando. Yo realmente hago cuentas, le echo números y no me alcanzan a salir las cuentas. Entonces, quiero agradecerles que estén aquí, quiero agradecerles a toda la gente que nos apoyó y solamente decirles que les vamos a dar una explicación de realmente lo que está pasando. Entonces, es muy importante, yo creo que esto que estamos haciendo para tener una claridad adecuada de cómo se hizo el proceso electoral. Muchas gracias. Y bueno, pues Ana Valeria Clárez señala que la denuncia que interpuso ante el INE es en contra de la XESQ por la transmisión realizada el día 7 de junio. ¿Cuáles son los medios que estuvieron lectorando? XESQ particularmente. Lo sabe todo el pueblo, por favor. Hay medios tendenciosos, pero la XESQ estuvo todo el santo día, el domingo, haciendo comentarios fuera de la ley total y absolutamente. A lo mejor estoy mal, pero según yo había veda electoral también para ustedes. Oye, si hablas de XESQ, Valeria, hay una denuncia ya. De esta ley, de esta ley. De la agres, de esta situación, de lo que he hecho. Sin embargo, si hablas como medio, ayer estuvimos todo el día, y yo lo he hecho durante tantos años, cada tres años, y nunca he sabido de alguien que diga todo. No, no, obviamente estoy hablando de Javier Zavala, perdóname. Estoy hablando totalmente de Javier Zavala. Total y absolutamente de Javier Zavala. Y no lo decimos nosotros, lo dice el pueblo entero. Ustedes viven aquí, ustedes también oyen el radio, ustedes supieron cómo estuvieron atacándonos, 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 cómo nos negaron el espacio para poder expresarnos, cómo Javier Zavala se dedicó dos meses y medio a hablar mal del candidato Martín Salgado Cacho, después de mí, y después inclusive le hizo una llamada a Juan Pascuali para decirle que él iba arriba en las encuestas, y que Martín y yo íbamos abajo. Curiosamente los dos que lo callamos íbamos abajo, y Juan Pascuali cayó en la trampa, porque después de que habló Juan Pascuali, a los cinco minutos habló el candidato de la fórmula de enfrente, por favor, es tan burdo, que de verdad da coraje. No nos da coraje a nosotros, le da coraje a la gente. Bueno, pues ahí está, creo que en estas situaciones no voy a decir nada más, ocho mil votos, o sea, echarle la culpa a otras personas de un fracaso electoral como el que tuvieron, y decir que los ciudadanos no fueron los que tomaron esta decisión, pues la verdad es que, qué bueno, de repente uno dice, qué bueno que los ciudadanos tomaron una buena decisión. Les voy a poner dos letreritos, que ojalá que nos hagan recapacitar, y hagan recapacitar a las personas que van a una competencia electoral, y que las competencias electorales se ganan, y no se ganan con medios. Ahí está el bronco, el bronco en Nuevo León, ganó sin la televisión y sin el radio, o sea, nadie va a convencer a un ciudadano de lo que está bien o de lo que está mal. Y bueno, pues ahí tenemos, podremos ver el primer letrerito que dice, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. La verdad es que, pues se les distorsiona todo, y todavía a veces ni siquiera llegan al poder, y finalmente, pues eso es lo que le pasa, esa soberbia que es esa discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Y otra, la XSQ se informó, se informó el 7 de junio lo que estaba pasando, porque esa es la labor de la XSQ, es la labor de un servidor, informar que están ocurriendo en las elecciones, eso es. Si hay cosas que salen de la ley, pues hay que decirlas. Y la verdad, yo sí le digo a Ana Valeria, siempre he tenido problemas con la gente que está en el poder, ¿por qué? Porque abusa del ciudadano. Y bueno, si ellos gobernaron, si el PRI gobernaba, bueno, pues había que tomar los costos de muchas de las cosas que hicieron. ¿Por qué no dijeron mejor lo que realmente tal vez propició esta derrota tan tremenda del PRI? Eso ni lo tocaron. No hablaron del gobierno anterior, no hablaron del presidente anterior, no hablaron de ninguna de las cosas que, por eso fue, creemos, que perdieron la elección, pero que se debían de analizar hacia ellos qué fue lo que ocurrió. Se pierde una elección por 8 mil votos echándole la culpa como en los partidos. Pierde un equipo y dicen, es que fue el árbitro, es que apagaba las luces en los vestidores. Es que, ¿saben qué? Los partidos se ganan en la cancha y las elecciones se ganan en la cancha. O sea, hoy yo, pues la verdad me da tristeza que después de que se pierda una elección no aceptes que los resultados así fueron, que hoy el electorado no votó por ellos, que hoy Ricardo Villarreal los derrotó en una elección. Eso es lo que debías de aceptar y no querer echarle la culpa a otras personas y buscar culpables y buscar a quién le pegas. Miren, los medios de comunicación cuando logran por lo menos que no se hagan esos abusos de poder, bueno, pues yo creo que hacen algo, porque ser compadres y amigos de los políticos, pues no, no es así. Y bueno, acusarán tantas cosas. La otra que les dejo ahí es por qué los medios de comunicación participamos en esta situación. Este letrerito bueno nos dice exactamente que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Esto lo dijo Platón hace muchísimos años. Y saben, sí, si nos desentendemos de la política, la realidad es que llegamos a ser gobernados por los peores hombres. Y hoy, hoy le podrás echar la culpa hasta que no servía el excusado a la hora que querían ir al baño y se tuvieron que salir de la casilla. La verdad, hay que aceptar cuando hay una derrota electoral fuerte y volver, volver, reconocer que se perdió. Y bueno, si hay una derrota y después puedes volver a la contienda cuando ni siquiera quieres reconocer que perdiste, bueno, pues ahí se los dejo de tarea. La verdad, este trabajo lo hemos hecho muchas veces. He tenido de uno y otro partido en mi cabina reclamándome y diciéndome que tengo la culpa de esto. Pues la verdad, yo creo que deben de irse a qué es lo que a ellos les pasa y por qué sufren estas derrotas. Pues sí, claro, ahí hay 12 mil personas del PRI que votaron por ellos y que les van a decir qué pasó. Pues es que los otros tuvieron muchísimos más votos, lo superaron con 8 mil votos. Esa es la única cosa, eso es lo que hay que aceptar. Pero bueno, a veces es tan complicado. Bueno, hoy recibió la constancia de mayoría Ricardo Villarreal y bueno, pues ya con esta constancia de mayoría ya es el presidente electo de nuestra ciudad. Quisiéramos que los sanmiguelenses de uno y otro color, de uno y otro partido, bueno, pues ya se sumaran a trabajar. Hay que sumarse con los gobiernos, hay que echarle ganas a que hagan el mejor trabajo y también unirse, ya estamos cansados en San Miguel de los pleitos, de las broncas y bueno, pues no queremos, así como ahorita los PRIistas lo están demostrando, que no se reconozca un triunfo y entonces todo va a ser en contra del que está gobernando. Y usted lo va a ver porque, bueno, pues hay que darle la expectativa y también, también criticar al gobierno. El gobierno no llega para que no se le critique, el gobierno llega para que los ciudadanos le exijan, para que los ciudadanos cambien su forma de pensar y hoy ya sean ciudadanos que participen y le digan al presidente a ver cómo se van a utilizar mis recursos, que hoy hay una exigencia diferente, ojalá que eso se dé y si eso se logra, pues a lo mejor se ha logrado algo. Si no, pues no pasó nada, nada más cambian el poder de un lado a otro. Entonces, eso es importante. Y bueno, pues los políticos que no les gusta la crítica y que luego, luego quisieran destruir todos, todo lo que no está de acuerdo con ellos, porque yo sé que hay otros medios que, bueno, pues se la pasaron alabando a los priistas. ¿Esos no cuentan o qué pasa? O sea, esas son situaciones que a mí me llaman la atención y esos, pues hoy ni se habla, ¿verdad? Yo sé que Ricardo Villarreal, la equidad en el medio de XS Curva San Miguel, se le dio a todos los partidos, no a Ricardo Villarreal y a Cacho, a todos los presidentes municipales. Y dentro de esa equidad, bueno, pues entraron diputados federales y diputados locales a participar. Eso fue lo que se les dio la equidad. La crítica se puede hacer y la crítica es libre. Y eso lo acabamos de celebrar el 7 de junio, la libertad de expresión, el podernos expresar, el poder decir, el día que estemos callados, pues nos va a llevar, no quiero decir groserías, pues nos va a llevar la trompada. Bueno, fíjense que ante esto, bueno, pues empiezan ya por ahí las represalias, las represalias. Carlos Olvera denuncia que fue intimidado, ya que con el uso de seguridad pública pretendían sacarlo de su puesto de trabajo en el Zapasma. Carlos Olvera, trabajador de Zapasma, dio a conocer un video en donde muestra a un elemento de seguridad pública que fue enviado para retirarlo del edificio de Zapasma. El oficial no llevaba ninguna orden, solo una hoja con la fotografía de Olvera y algunos de sus datos personales, y le hizo mención de que no podía estar dentro del edificio laborando, esto cuando no se le ha notificado que se le ha dado de baja, esto al parecer según órdenes del director. A la orden que trae. No es una orden, es una publicación nada más, yo aquí tengo unos datos. A ver, déjeme ver la orden. Esta no te la puedo permitir, porque esta vez es que... Entonces no sé, digo, ustedes cómo hayan quedado, que todo nada más tengan, no sé ustedes. No, yo respeto, yo no estoy haciendo nada, yo nada más vengo a trabajar. Quiero, 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 exactamente, porque... Por favor, la orden, por favor. No es una orden, es un papel nada más. A ver, ¿qué dice? Queda absolutamente prohibido el acceso a Zapasma, al señor Carlos Ricardo, Ricardo, volver a ver. Yo no sé cuál es el problema, no sé qué temas nos queden, si eres despedido, no sé, ustedes saben, pero si el director nos está pidiendo apoyo, no nos pedimos eso. Ya fuera de las instalaciones, puede hacer lo que tú quieras, pero dentro, dentro no. Usted sabe que en la cuestión laboral tienen que notificarle a uno por escrito, ya sea por escrito o por una vía legal, ya sea a través de un filiquito o a través de una notificación por escrito. Sí. Por eso, este es un recinto público y al ser un recinto público todo mundo puede estar en Santa Paz, yo no estoy haciendo nada, yo vine a trabajar, yo soy empleado de este lugar. Pues quiero pensar que tienen ustedes diferencias con el señor director. Es correcto. ¿Personales, laborales o qué? No sé, no sé, no sé de qué índole sean, pero pues este es un acoso laboral. ¿Tú todavía eres trabajador activo? Así es. ¿Activo todavía? Así es. Ah, bueno. Y es un recinto público. Bueno, sí, ahí desconozco yo este... No, yo lo respeto a usted y lo respeto también a ellos, pero sí debe haber una orden del por qué, porque en primer lugar es un recinto público, en segundo lugar debe haber una orden escrita, debe haber un comunicado para a mí notificarme. Somos gente de aquí, somos gente que nos conocemos, yo la verdad defiendo mi trabajo, porque yo nunca voy a abandonar mi trabajo y creo que prudente presentarme a trabajar hasta no antes me notifiquen por escrito y la verdad yo puedo ir a las instancias correspondientes, pero que me hagan anteriormente una notificación por escrito. ¿Verdad? Deja yo checo, deja yo checo, si hay un documento donde tú te vas activo, creo que si hay... O que me notifiquen cuando me han dado de baja. Pero si hay un papel donde tú ya has dado de baja bajo cierta, pecha o demás, entonces sí, con la pena vas a tener que abandonar. Sí, lo abandona, aunque es un recinto público. Déjame checo entonces, déjame checo a ver qué... ¿Me puede enseñar otra vez la hoja? Porque yo necesito... No es una orden. Bueno, pero... Vuelta al director de... Démela, por favor. ¿Vale? ¿Pueden irme a hacer con el director si hay un documento donde hay una hoja aquí? Afuera. ¿Vale? En entrevista, Carlos Alvera dice que esto fue una forma de acoso laboral sin alguna razón de hacerlo y hace responsable al presidente del consejo directivo de Zapasma de cualquier cosa que le pudiera suceder después de los hechos suscitados este día? No puede ser posible que a sus propios empleados los traten de amedrentar de esta manera. Es una forma de acoso, es una forma de amedrentar a las personas. No tienen razón de hacerlo. Yo hago responsable directamente al presidente del consejo directivo de Zapasma y a los que sean responsables de esta encomienda a que si a mí me llega a suceder algo, lo hago responsable. porque no se vale este tipo de actitudes. Viene un señor de seguridad pública que ya lo podrán ver en el video con mi fotografía, con una leyenda que dice que yo no me puedo presentar a trabajar a mi trabajo cuando yo estoy haciendo mi trabajo como debe ser y siempre me he conducido con respeto y no entiendo este tipo de actitudes. Estoy totalmente sorprendido. No me han notificado a mí absolutamente nada, no me han notificado si me están dando de baja, no me han dado ni siquiera un aviso si hay una liquidación, no hay absolutamente nada. Ayer tuvieron una plática conmigo y me dijeron pero yo, mi abogado, me dijo que yo me tengo que presentar en mi recinto hasta no antes me notifiquen de manera formal y oficial cualquier cosa con respecto a mi trabajo. la verdad estas patadas de ahogado por lo único que evidencian es que hay mucha preocupación y mucha este están muy nerviosos no sé en el municipio a qué se deba pero bueno yo lo dejo la evidencia ahí está en sus manos yo voy a proceder legalmente hasta las instancias correspondientes que haya lugar ante los derechos humanos porque esto no se vale los derechos humanos velan por el por el humano y lo que están haciendo este tipo de personas mandados por no sé quién metiéndose en un recinto público es causal de una una situación legal ¿esto pudiera ser algún tipo de salia o algo? pudiera tratarse de otras cosas externas al trabajo porque yo me he mantenido al margen no he participado en ningún tipo de situación fuera de mi trabajo es más alguna vez hizo una declaración donde yo me deslindo totalmente de participar en cualquier cosa que tenga que ver con política por ejemplo entonces si es algo que me preocupa yo hago responsable directamente aquí a los directivos y no se vale este tipo de situaciones la verdad es que nosotros los funcionarios estamos para servir a la gente y no para que nos vengan a amedrentar y para que nos vengan a hacer daño moral es el interés de ellos o tratar de amedrentar tratar de meterle miedo a la gente tratar de acosarla pero yo les digo que pues conmigo no hay lugar pues como usted Carlos Olvera trabajador trabajador del Zapasma y que bueno pues llegan con policía a sacarlo cuando los arreglos son laborales la verdad es que de verdad no entendemos no entendemos pareciera que ahora los que perdieron la elección andan viendo que no quien se las hizo sino quien se las paga o sea que forma de hacer las cosas y bueno esto nada más demuestra que pues así se manejaron las cosas en esta administración y hoy bueno pues que tiene que hacer hay un policía para ir a sacar a una persona que trabaja y está contratada que lo liquiden si lo van a despedir bueno pues que le hagan su finiquito que le den lo que le corresponde y se acabó no pasa nada pero quererlo ir a sacar con un policía el policía no tenía ni la orden no sabía que ah pues es que usted aquí trabaja o sea por favor ya no que no sean tan burdos oiga Dana saludos a Javier y a todos me gusta el horario y veo el noti todos los días muy bien muy bien Dana Sofía Sánchez Valeria y Cacho son altaneros y soberbios siempre vanidosos creyéndose los mejores y sin propuestas no queremos gobiernos así Ana Valeria no tiene educación bueno pues Mariela Morales felicidades a Javier Zavala que han hecho un buen trabajo él no tiene la culpa solo se ve reflejado el trabajo de la administración que Ana Valeria no culpe a nadie bueno pues Jesús González que Ana Valeria no le eche la culpa a Radio San Miguel de su derrota los sanmiguelenses ya estamos cansados Mauricio Trejo fue él quien los llevó a donde están cuidado porque ya están saqueando la presidencia no invente usted ya se van a llevar hasta los excusados bueno Efren Efren Gómez bueno pues dice me parece de mal gusto que Ana Valeria diga que todos votaron por ella y acepte la derrota esto lo dice un ciudadano no Javier Zavala bueno pues ahí está algunas llamadas llámenos 154-7110 y 154-7120 esos son los teléfonos del Canal 4 para que se comunique con nosotros hombre Zavala a la altura del centro de atención Telcel en donde un tráiler volcó alrededor de la una de la tarde este miércoles 10 de junio se suscitó un accidente en la glorieta el Pípila donde un tráiler de doble remolque al parecer se quedó sin frenos en la bajada del libramiento José Manuel Zavala Zavala con dirección de Querétaro a salida a Dolores llevándose a su paso dos vehículos uno particular el cual impactó contra la glorieta y uno más transportador de mercancía que alcanzó a golpear momentos antes de volcar y quedar atravesado en la carretera se presume el conductor del camión que transportaba material de herrería se dio a la fuga dejando este aparatoso accidente solo en daños materiales aquí en este accidente con uno de los testigos que bueno pues estuvo a punto también de ser arrollado tú viajabas en tu motocicla así es me pasó dos, tres, cuatro centímetros así se vio impresionante como película y como pueden ver yo creo que aquí es donde perdió el control se aventó para allá y la camioneta que está allá estampada la aventó porque él venía de arriba y se quedó sin frenos o no sé qué pasó y yo ya nada más cuando se volteó agarró como víbora y ya el material es donde lo empujó y hizo su su show pero no sabemos el chofer si está bien se fugó yo ya ando hasta espantado yo venía a tomar gasolina y a uno y otro compañero de otra moto gracias a dios no pasó a mayores al parecer pues todo quedó en daños materiales nada más daños materiales gracias a dios todo todo bien y aquí este estamos vivitos y colindos vivitos y adiós bueno pues ahí está caray peligroso como usted vio este accidente Gabriel Yáñez director de seguridad pública municipal nos habla de la celebración del día del policía que se realizó el día de hoy este día en San Miguel de Allende se festejó el día del policía teniendo una misa de acción de gracias en la parruquia de San Miguel Arcángel al mediodía para después festejar con una comida organizada para los elementos y sus familias un día para reconocer el trabajo y desempeño de los elementos así nos comenta el director de seguridad pública Gabriel Yáñez quien nos habla de cómo celebran este día y además hace una felicitación en San Miguel de Allende se instituyó el día del policía de hecho bueno la fecha propiamente es el día 2 de junio pero bueno ahora por razones un tanto de veda electoral y para evitar alguna situación en específico nos recorrimos propiamente una semana es un día en donde reconocemos la función policial el trabajo y desempeño de cada uno de los compañeros tenemos esta misa de agradecimiento también por todo lo que nos ha dado dentro de de lo que es este la función salir bien con salud pues bueno principalmente con nuestra integridad entre otras cosas y más tarde una comida a los compañeros a sus familias también para darles ese agradecimiento por el trabajo que han hecho por San Miguel de Allende que es un trabajo muy delicado muy difícil pocas veces reconocido y nosotros bueno como dirección de seguridad pública queremos hacerlo al igual que algunos ciudadanos algunos incluso comercios establecimientos están digamos a favor de este reconocimiento de la función policial en este pequeño convivio insisto asiste la familia los policías autoridades y es un día exclusivamente para el policía felicitar a a la policía a sus familias que principalmente se quedan todos los días con el pendiente y su ser querido que está entregando su integridad la vida por San Miguel de Allende y también un agradecimiento a toda la sociedad que también nos ha apoyado en esta función tan complicada bueno el día del policía y bueno pues ahí está precisamente su director Gabriel Yañez que pues ¿qué les costaba? hombre ¿qué les haber costado? si hubieran dado información durante dos años no sé qué habría pasado en la elección pero bueno Juana González la ciudadanía estaba llena de tacos de lengua nadie le creía a los candidatos del PRI nos dice Juana González Jaime Ramírez uno como candidato ve que esta gente solo da patadas de ahogado dice que hablan por el pueblo pero el pueblo les está cobrando todo lo malo que han hecho eso es lo que dice Jaime Ramírez ¿qué pasó? Jaime Ramírez dice uno como ciudadano ve que esta gente solo da patadas de ahogado dicen que hablan por el pueblo pero el pueblo les está cobrando todo lo malo que han hecho hay que darse una rascadita allá adentro a ver qué fue lo que ocurrió llámenos 15-4-71-10 15-4-71-20 y bueno creo que sí la volvieron a regar al no aceptar la derrota es lo que pues es como en los partidos de fútbol tú aceptas la derrota después te pones a reorganizarte a ver qué pasó vas con los tuyos con los que te apoyaron vuelves a ver qué es lo que hiciste mal y bueno pues tratas de volver a participar si eres político tratas de volver a hacer las cosas pero creo que lo primero lo primero y lo más valiente es decir ¿sabes qué? sí se perdió no hicimos bien las cosas ¿qué falló? vamos a ver qué fue lo que falló y después de checarte hacia adentro pues y no echar las culpas o sea imagínense imagínense que otras personas fueran las que pudieran decidir sobre los además es quitarle el valor al ciudadano que fue a votar el ciudadano fue el que decidió nadie más que el ciudadano fue el que fue a decidir por quién quería votar ya el ciudadano como hay personas que han manejado mucho tiempo a los ciudadanos y que los hacen votar por un partido u otro creen que el ciudadano todavía es así que el ciudadano no puede decidir que el ciudadano no puede decir bueno yo voy por este yo ahora voy por aquel y a lo mejor no voy por un solo partido yo voto por este y por aquel de este otro partido y por este de otro partido para cada uno de los puestos eso es lo que ojalá siga pasando en nuestro país en nuestro estado en nuestro municipio que el ciudadano ya decida y le quitan el valor al ciudadano estos candidatos del PRI porque dicen que no fue porque ellos fueron a votar sino porque otros factores fueron los que decidieron la elección por favor eso no es maduro hablar de eso bueno vamos hoy se llevó a cabo en nuestro municipio la jornada de la evaluación educativa de las misiones culturales rurales inaugurándose este evento en la plaza cívica las misiones culturales rurales son un modelo educativo extraescolar basado en competencias con el propósito de fomentar e impulsar el desarrollo individual colectivo su objetivo principal es promover el mejoramiento económico cultural y social de los habitantes de las comunidades del medio rural a través de la capacitación para el trabajo educación básica educación para la salud y actividades recreativas con la directa participación de los habitantes las misiones culturales rurales en el estado de guanajuato imparten su labor educativa en ocho municipios en valle de santiago san luis de la paz san felipe san miguel de allende abasolo celaya acámbaro y san jose iturbide correspondientes a seis delegaciones regionales de educación si bien estas misiones nacieron en 1923 con el propósito de capacitar a los maestros rurales a lo largo de estos 92 años han venido evolucionando y adaptándose a las necesidades de la sociedad rural de nuestro país y hoy ofrecen a los alumnos capacitación para el trabajo educación básica educación para la salud y actividades recreativas este día se llevó a cabo la jornada de educación educativa de las misiones culturales rurales en donde estuvo presente el delegado de educación de la región 1 norte Román Cifuentes quien dirigió un mensaje a los presentes la labor de las misiones culturales transforma vidas transforma la visión y la actitud de las personas transforma a sus familias y transforma también comunidades por eso es importante para nosotros estar aquí con ustedes evaluando en esta jornada de evaluación de sus resultados constatar lo que han avanzado constatar los beneficios y todos los provechos que tienen en este esquema de trabajo comunitario esta forma de trabajo esta herramienta de trabajo estos programas que nacieron hace 92 años que tuvieron un gran impulso a través de la historia sobre todo por un maestro maestro por excelencia referente en la historia nacional que fue José Vasconcelos nos sigue recordando como tenemos que recobrar la fe la seguridad y la confianza en nuestras gentes y en nuestras comunidades cómo a través de ellos y en un trabajo conjunto y en un trabajo en una cercanía en una gestión de trabajo conjunto podemos estarnos haciendo protagonistas de su desarrollo protagonistas de su superación y sobre todo protagonistas protagonistas de cambios mejores en lo personal para sus familias y para sus comunidades bueno pues todo lo que sea por la educación va a mejorar las cosas llámenos 15 4 71 10 15 4 71 20 en este momento estamos en vivo de 8 o 9 de la noche Juana Martínez dice felicidades a Javier los del PRI que ya acepten su derrota los ciudadanos ya nos cansamos y despertamos quieren llevarse gente entre los pies cuando no hicieron bien las cosas bueno pues muy acertada la llamada de doña Juana Martínez no o sea quienes son los culpables pues que vean quienes son los realmente culpables y los ciudadanos tienen la opción de elegir una u otra opción escogieron una y bueno pues los que perdieron lo único que tienen que hacer es reconocer y se acabó eso es así así es la política así es la vida hay que reconocer cuando no hiciste bien las cosas y por ahí es o sea es quitarle al ciudadano el echarle la culpa a otros o echársela a un medio de comunicación pues decir que los ciudadanos no contaron o sea los ciudadanos por eso hicieron eso pues caray el ciudadano piensa el ciudadano ya no es el de algunos hace algunos años que dicen ah pues tú manipúlalo y hazlo así porque la verdad es que sí hubo manipulación en este municipio que se trataba mucha gente de manipularla pero ya se cansó como lo dice esta persona ya no querían que los manipularan Román Cifuentes delegado de educación de la región Uno Norte da a conocer cómo va el proceso denunciado en el centro de atención múltiple de nuestro municipio es muy conocido este caso efectivamente cuando se presentó la problemática de atención ahí en el camp este recordarle a la gente que nosotros tomamos conocimiento de esto de manera oportuna recordarle a la gente a los padres de familia sobre todo para que estén tranquilos que se iniciaron los procedimientos disciplinarios correspondientes los procedimientos sancionatorios correspondientes la maestra la directora en ese momento recibió una sanción la maestra fue separada de su cargo la maestra está ahorita desarrollando otras actividades ¿qué es lo que se va a concretar en estos días? lo que se va a concretar en estos días en coordinación con el equipo de coordinación básica es que la supervisión va a nombrar a otra encargada se va a hacer el procedimiento de entrega recepción es una cuestión administrativa pero sí recordarle a los padres de familia que desde que se tomó conocimiento en la delegación de este evento desde que intervino el área jurídica la maestra fue separada de su cargo la maestra directora ya no tiene contacto con los alumnos la maestra directora ya no tiene contacto con padres de familia y en el próximo ciclo educativo la maestra va a tener otra ascripción va a estar en otro centro de trabajo eso es lo que hoy podemos darle esa seguridad y esa garantía a todos los padres de familia a la comunidad educativa estén tranquilos el procedimiento administrativo sigue hubo un procedimiento sancionador un procedimiento disciplinario tuvo sanciones tuvo repercusiones y bueno lo que en estos días vamos a estar coordinando a través del área de básica es ese procedimiento de entrega recepción muy bien bueno porque la preocupación de los padres de familia era en relación a eso a que creían que sería regresada a su cargo y otra situación de que mencionaban que pues todavía se estaba cobrando como el sueldo de directora si no, no, no la maestra aquí son situaciones que tienen que seguir un rigor y un procedimiento académico técnico académico administrativo básicamente la maestra para nosotros lo más importante para la maestra era la separación del cargo la separación del contacto con alumnos con padres de familia del CAM donde se presentó este evento esta contingencia se acata un procedimiento sancionador disciplinario la cuestión que está ahorita es una situación administrativa que corresponde a un proceso de entrega recepción la maestra también hay que señalarlo hubo una situación la maestra va a tener que participar en un proceso de cambios se le va a dar ya otra ascripción definitiva a otro centro escolar pero no va a regresar al CAM ya menos 15 4 71 10 15 4 71 20 que no lloren los del PRI cuando obligaban a los ciudadanos a hacer sus listas para las despensas y bueno María del Rosario Álvarez los del PRI no tienen vergüenza de lo que causan a los demás es lo los del PRI no tienen vergüenza de lo que acusan perdón los del PRI no tienen vergüenza de lo que acusan a los demás es lo que ellos estaban haciendo dice María del Rosario Álvarez José González que se den por perdidos los del PRI y dejen de culpar a Javier él no votó por todos y los ciudadanos no apoyamos al PRI Sandra felicidades por la labor de XSQ y Canal 4 Ana Valeria es muy mal educada bueno vamos con Santiago González del Movimiento Ciudadano da un mensaje aceptando los resultados de la ahí ya pasamos Santiago caray Raúl Rodríguez es el Pecas hombre el famosísimo Pecas invita a la inauguración de un nuevo mural en la casa del maestro jubilado e informa sobre diversas actividades que tendrán en próximas fe para recordarle a mis compañeros jubilados y pensionados de la delegación de 414 que nos toca nuestra convivencia de reunión el día de mañana a las 11 en punto a las 11 en punto la reunión el día de mañana ahí en calle Granada número 4 número 4 ahí muy cerquita de la parroquia de la luz pero van a tener una venta importante también sí mira o sea está está muy sabroso está muy sabroso ¿por qué? porque gracias al profe Pili pues realizamos otro había un proyecto que era el de pintar dos murales el grande que ya lo conoces y ahora otro un poco más chico que tiene aproximadamente 17 metros y el tema es poetas mexicanos entonces el día de mañana vamos a inaugurarlo y esperamos contar con tu presencia por eso lo hago aquí público porque la vez pasada pues te me escondiste cuando llegue llegue tarde ya había pasado todo oye y como ¿cuántos jubilados pensionados tienen? aproximadamente bueno registrados tenemos aproximadamente 400 pero los que asistimos generalmente somos 160 180 140 o sea oscila más o menos en esa cantidad ¿y mañana está cualquier persona invitada a conocer el mural a asistir a ver este mural? claro que sí todo el mundo recuerden que siempre cuando yo estoy por aquí que me das la oportunidad les digo que todas las actividades programadas en la casa de los jubilados es para los maestros jubilados pero las puertas están abiertas para quien desea asistir a los talleres y clubes que tenemos entonces el día de mañana 11 de la mañana 11 de la mañana el mural se llama Poetas Mexicanos llámenos 15471 10 15471 20 una felicitación a Carlos Olvera por no permitir que pisoteen sus derechos que sigan adelante y no se deje esta situación que vemos con Carlos Olvera bueno pues que reflexión en estas cosas como las hicieron porque los ciudadanos los abandonaron porque los ciudadanos fueron a votar por otra opción el día que analicen porque les ocurrió esto tal vez tengan buenos resultados el tratar de culpar ahí a personas que pues no tienen que ver con una elección pueden participar ¿por qué? porque la democracia es de todos la verdad es que pues antes se decían es que nosotros déjenos ahí hacer lo que nosotros queramos y no se metan con nuestras cosas porque no anden hablando de que si se estaban dando credenciales que se estaban claro eso no se podía era un delito y se hacía y si eso fue la gran molestia y si eso fue hablar mal de ellos pues no es hablar mal de ellos es hablar mal de lo que no se debe de hacer ¿por qué seguir haciendo trampa? pues porque creen que todavía así puede funcionar no los ciudadanos ya no lo van a permitir y si como media de comunicación podemos ayudar en algo para esto bueno pues lo seguiremos haciendo llámenos 154-7110 y 154-7120 Salvador Cruz de la Asociación de Viveristas hace un gran trabajo por San Miguel habla de cómo les fue la jornada de entrega de árboles que realizaron de nosotros nos sobraron como unos 150 árboles todavía y pues les vuelvo a hacer de vuelta una invitación a los delegados que a donde les haga falta árboles en las escuelas en los templos iglesias áreas verdes así pues que acodan áreas públicas públicas perdón ¿en dónde pueden ir por los árboles? aquí en el en el en el ¿cómo se llama? en la plaza cívica en la plaza cívica ahí están ¿de qué horas a qué horas? los repartimos de 10 a 3 de la tarde ¿hasta qué día estarán? bueno vamos a estar hasta el hasta el sábado nosotros pero pero que ya venga pero ya para los árboles que estamos donando ya o sea queremos donar hoy a ver si vienen todos los delegados ¿qué tipo de árboles son? pues estamos donando puro para reforestación ¿qué tipo de árboles? tenemos pirucas casuarinas tenemos este pino 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 michoacano tenemos jacarandas tenemos este pues como como 5 5 variedades de árboles los más fuertes o sea los más resistentes para reforestar o sea más que nada nosotros no necesitan tanta agua eso o sea y que son muy fuertes entonces nosotros pensamos para para iniciar con ese tipo de árboles tenemos que llevarle a la gente que estén muy buenos y bien sanos ya tienen los árboles como metro y medio dos metros o sea ya están prendidos ya están listos yo nada más les comento o sea devuelvo invito a la gente que salgan que vengan por los árboles hola 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 hola